20 minutos, media hora. ¿Y usted ha hablado con ella por teléfono? Sí, varias personas le han hablado y nada que ver, no contestan. ¿Pero saben ustedes más o menos en qué sector andaba ella? No, que es eso. ¿Para poder guiar a las autoridades? Solo se sabe esa información. Señor, esto fue aquí en Tegucigalpa, ¿en qué ciudad? Sí, aquí en Tegucigalpa. ¿Y eso ella lo publicó hace algunos minutos, a las 5 y 23? Sí, hace como media hora, 20 minutos. Hace como media hora y algún familiar que sepa por dónde más o menos ella se conducía para poder alertar a la policía y que la policía pueda dar seguimiento. La última persona que la vio tiene que saber hacia dónde se conducía ella, a bordo de este taxi. Sí, pero fíjense que no tengo esa información, la verdad. ¿Quién más ha publicado ella en su estado de WhatsApp? No, solo publicó ese estado. ¿Ese fue el último? Sí, eso fue lo último. Después le hicimos varias llamadas y nada que ver, no contesta. ¿Y qué dicen los familiares de ella? Pues todavía no hemos tenido comunicación con ella, la verdad. Bueno, es preocupante, Rina. Es alarmante. Me imagino que en su desesperación por pedir ayuda, lo más rápido fue poner en su estado de WhatsApp. En su estado de WhatsApp. ¿Señor? Dígame. ¿Usted era o es muy cercano a esta joven? No, yo soy un amigo de redes, pero sí tengo amigos que son cercanos a ella. ¿Y usted tiene algún número de teléfono de familiares de ella o algo? No, fíjese que no. Y los otros amigos en común que tienen con ella, ¿qué dicen? ¿Qué han hecho? Pues tenemos un grupo y hemos estado llamándole y nada. ¿Cuántos años más o menos tendrá Andrea? Uno, diecisiete, dieciocho años. ¿Y ella se trasladaba sola en este taxi? ¿Nadie le acompañaba? Es que esa información no la tengo personalmente, pero sí, eso fue lo que vimos nosotros. ¿Tiene usted alguna fotografía de ella que nos puede enviar? Sí, le buscaré. Ahorita en el WhatsApp, mándela, la vamos a poner al aire para que, o al noventa y cinco cero cero doce cero nueve. No nos corte la llamada. No nos corte, pero sí mándenos la foto de esta joven. ¿Cómo se llama ella? Andrea. ¿En qué color anda su cabello, ella? Permítame. Andrea, ¿qué se llama, caballero? Se llama... Perdón. Andrea Pérez. Andrea Pérez, ¿y hace cuánto tiempo son amigos ustedes? Tenemos poco tiempo, la verdad. Como hace un mes o tres semanas que estaba hablando. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? No, con otros amigos, con amigos en común que estamos con ella. Igual, yo la conozco a ella por redes sociales. Ayúdenos con la fotografía, caballero, para poder darla a conocer y así alertar a las autoridades. Sí, ahorita, ahorita la estoy enseñando para mí. Del posible rapto de esta joven a bordo de un vehículo, un tipo taxi aquí en la capital. Bueno, qué cosa más complicada, ¿verdad? Una unidad que usted la aborda, Rina, sin saber quién la conduce porque tiene necesidad de llegar y trasladarse a diferentes sectores. Pero imagínese ahora el peligro. Yo por eso, anteriormente, mejor prefería abordar una unidad tipo bus, porque en mi mente yo decía, pues, ah, no nos van a secuestrar a todos, no nos van a arreactar a todos. Lo más que puede pasar es que nos asalten y ya, pero en un taxi usted no sabe quiénes son las otras tres personas que van como pasajeros y es más fácil. Nos compartió la foto, caballero, para poder proyectar porque la señora Andrea Pérez... Le estoy poniendo a mi amigo, permítame. Caballero. Maldés. ¿Cómo es el físico de Andrea, más o menos? ¿Cuál es su color de cabello, su color de piel? ¿Cuál es su estatura, aproximadamente? Porque es alarmante, ella está, Andrea Pérez, está pidiendo ayuda a través de sus historias o su perfil o su estado de WhatsApp, en donde ha dicho, por favor, llamen a la policía, estoy siendo raptada. Mire, Rina, ya nos han contactado agentes de la policía y dicen que nos dieron mayores detalles de la joven raptada al momento de interponer la denuncia, que ayudemos con la fotografía para poderla pasar a las autoridades correspondientes e iniciar con la búsqueda rápidamente de esta joven. Caballero, ¿tiene redes sociales Angie? Esta muchacha, perdón, ¿Andrea? Sí, ahorita le estoy compartiendo las fotos. ¿Cómo aparece ella en redes sociales? Bueno. Como Andrea Pérez. ¡Jajaja! ¡Jajaja!